Italia registra hasta este lunes 24.747 pacientes positivos de coronavirus COVID-19, de los cuales 3.590 de ellos se registraron en el último día. En total, el número de personas infectadas, incluyendo las víctimas y los curados, supera los 27.000, mientras que los fallecidos son ya 1.809 desde que empezó la epidemia del COVID-19 en Italia. A pesar de la cuarentena total en el país, se tendrá que esperar todavía una semana más para comprender el impacto de las medidas en las curvas epidemiológicas. Aún así, siguen alertando a los civiles de las restricciones para detener la epidemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud declaró que la crisis global del nuevo coronavirus es ahora una pandemia a medida que el virus se ha propagado en todos los continentes excepto la Antártida. Aún así, siguen alertando a los civiles de las restricciones para detener la epidemia del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud